¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Burizaca, soy sastre de profesión, actualmente el presidente de la acción de confeccionistas industriales de Piura. Bienvenidos a mi canal, hoy día vamos a desarrollar una operación muy fácil, como pegar un cierre rey. Amigos, como ustedes ya lo saben, cuando uno empieza en la confección, pegar un cierre es muy complicado, a veces nosotros nos aburrimos, tenemos cólera y no sabemos cómo empezar, pero hoy día vamos a enseñarles unos pasos muy prácticos para que ustedes puedan hacer un cierre de la manera más práctica y fácil. Tengo mis dos delanteros que están acá, tengo mi garetón, que ya lo he remallado, mi gareta y mi cierre de 15 centímetros, de la marca rey, es un cierre muy resistente, tiene un bonito diseño, ya, entonces vamos a ir ahorita a la máquina para enseñarles a pegar un cierre de una manera muy práctica. Bueno, ya estamos en la máquina y vamos a empezar a coser nuestro cierre, para ello quiero, te invito a que también te suscribas a mi canal para que estés al tanto de todos los títulos, consejos que te pueda dar en el mundo de la confección. Empezamos. Bueno, tengo mi delantero izquierdo, tengo mi gareta, voy a a colocarlo aquí, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos el molde del patrón, esto yo he simulado acá y orillado con un color, con un trase para que, por temas educativos, para que ustedes puedan verlo y entenderlo un poco más, para que vean el acabado final. Acá hay unos piquetes cuando uno desarrolla el alto de tira, de tiro, hay unos piquetes y generalmente dan por aquí, aquí yo ya lo he puesto, lo he marcado, ahí está, entonces, bueno, ya lo tengo acá, acá, entonces voy a coser al 8 milímetros, ya, 8 milímetros, algunos que cosen a 9 milímetros o 1 centímetro, yo siempre les sugiero que cosen a 8 centímetros, 8 milímetros, perdón, 8 milímetros, empezamos, empezamos, coso con atraque final y voy cosiendo la gareta, con el delantero izquierdo, ya, voy cosiendo, hasta la parte final, mi máquina está programada con corte de hilo, el inicio al final, entonces si buscan, si ustedes le quitan, le ponen, voy a hacer un repisado, una sobrecostura, o un quiebre, no sé cómo le llamen ustedes en sus países, pero todos tenemos diferentes maneras de llamarlo, que me parece que todas son válidas, mientras se refieren a las mismas cosas, le eché una sobrecostura, para el quiebre, voy a empalmar, voy a empalmar, y eso es muy práctico, voy a empalmar ahí, voy a, de mi gareta, de mi gareta, hacia arriba, un centímetro, con atraque, y voy a coser, cuando esto es una costura abierta, antes de terminar el, el tiro delantero, voy a dejarlo a tres centímetros, para después empatar con las demás costuras, ya tengo mi costura, entonces voy a pegar, mi cierre, con mi gareto, generalmente yo lo hago directo, pero aquí cuando uno empieza, yo les recomiendo, hacer una costura, para fijarlos, para fijar tanto, el cierre, como la gareta, ahí ya no se va a mover, entonces voy a empalmar, el delantero derecho, con la, con el garetón y el cierre, que ya está sujetado, yo lo puedo hacer directo, pero cuando uno empieza, les recomiendo hacerlo así, poco a poco, vamos a ir mejorando, entonces miren, aquí hay una parte muy importante, voy a empalmar, voy a ponerlo a ras, siempre el garetón, tiene que tapar, el cierre, entonces por partes iguales, voy a, que vaya al mismo nivel, en este caso, lo doblamos ahí, doblamos, y hacemos una costura, abrimos un poco el cierre, una costura, digamos, al filo, llegando ya a la parte final, paso mi cierre, y a veces tenemos complicaciones, como lo tengo yo, pero igual, normal, le damos el cierre, un poquito entonces, y ahí hacemos una costura, al filo, ahí está, entonces, ya tenemos, nuestro cierre, yo lo estoy, ya he colocado, ya el cierre, vamos a hacer, unir el cierre, con la gareta, hacemos una costura, esta parte de aquí, tiene un centímetro, este cierre tiene un centímetro, voy a hacerlo a la mitad, del centímetro, con mi costura de abajo, por eso es que, yo he trabajado con hilo contraste, para que se pueda ver, acomodo, o presento, mi cierre, le hago una costura ahí, al filo, a mi chiquita pata, y corto, ya está ahí, entonces, ahora me toca hacer, una costura, para sujetar, la gareta, con el delantero, para asegurarlo, entonces, nosotros lo que hacemos, abrimos el cierre, ya, y le voy a enseñar, un truquito, como le decía, acá hay un truquito, para que el cierre, nos quede bien, tenemos que, digamos, dejar las medidas adecuadas, en el enlace, le voy a dejar, una ficha técnica, del cierre, para que lo conozca un mal, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a asegurar, la gareta con el cierre, entonces, lo que he hecho acá, es medir, dos centímetros y medio, que es, el dibujo de la gareta, ya, el dibujo de la gareta, que es dos centímetros y medio, y le he puesto una cinta, puede ponerle, cualquier color, yo le he puesto una cinta blanca, porque ese va a ser el ancho, de mi dibujo, ya, para sujetar, el cierre, entonces empezamos, vamos a levantar la aguja, vamos a hacer que, nuestra parte delantera, roce, mi guía, que es la tira blanca, que he puesto ahí, la cinta blanca, entonces empezamos, vamos acomodando, ya, abajo también se acomoda, entonces, es de esta manera, subimos un poquito, ajá, y ahí, empezamos, ya en la parte final, tengo que saber hacer la curva, entonces tocamos, la cabecita del cierre, ya, entonces vamos viendo, para no, perjudicar mi aguja, porque si no tengo, exactitud, voy a, romper, ahí está, subimos, acomodamos, ajá, y aseguramos, el garetón, con la gareta, le hacemos unas posturas, para sujetarla, y, ya está acá, ajá, si ustedes pueden ver, está acá, mi gareta, y mi garetón, claro, que cuando ya coloco, en la pretina, lo que van a hacer ustedes, lo que van a hacer, es cortar, emparejar, ahí está, perdón, ya tenemos nuestro cierre, por lo general, uno tiene que demorarse, un promedio de, 30 segundos, 40 segundos, para hacer, pegar un cierre, o sea, si nosotros lo pegamos, practicamos, y lo pegamos, de una manera muy práctica, nos vamos a demorar, entre 20 a 30, a 40 segundos, mientras más practiquemos, es mejor, ven que aquí el cierre, tiene un buen acabado, bueno, yo le he puesto otro color, para que ustedes, puedan ver bien ahí, como está quedando, queda muy limpio, entonces, ya lo saben, ahí está el cierre, y es un cierre metálico, de la marca Rey, porque Rey, porque es calidad, me va a durar, voy a tener una seguridad, agradecemos a todos ustedes, por estar atentos, recuerden que, si no se han suscrito, en el canal, háganlo, va a haber más clases, va a haber tips, va a haber consejos, que nos van a ayudar, un poco para, vamos a aprender ambos, van a aprender ustedes, voy a aprender yo, voy a leer todas las sugerencias, que ustedes me digan, vamos a desarrollar más temas, mi nombre es Martín Purisaca, gracias por estar aquí, en esta clase, nos volveremos a ver, y 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 nos volveremos a ver,